Buenas noches Guillermo, y así mismo, como se presentaba en el informe, esta tarde se llevó a cabo todas las diligencias en el Ministerio Público. En este caso, la Fiscalía, precisamente la Fiscalía de Lambaré, y varias personas fueron a declarar. Entre ellas, llegó el victimario, en este caso, el joven Osvaldo Luis Zaracho Fernández. Él se abstuvo de declarar. En principio, la fiscal Laura Romero, que firmó la imputación por feminicidio, en este caso nos decía, los familiares querían que él declare, que diga qué aconteció esa mañana y que dé un poco de subversión. Sin embargo, finalmente, el defensor público, Fermín Bogado, manifestaba de que el joven no iba a prestar declaración. Por otra parte, estuvo también presente el otro joven que traía a Katia Monserrat en horas de la mañana a su casa y que evidentemente quedó en estado de shock, según nos comentaba la fiscal, porque básicamente ellos se conocían de manera muy reciente y fue toda una sorpresa lo que aconteció, evidentemente. Los vecinos, incluso, nosotros fuimos hasta el lugar y los vecinos comentaban de que en otra ocasión el joven ya había intentado dañar a la joven en este caso. Se había llegado incluso a la casa. En esa ocasión creo que los vecinos también lograron espantar al joven y evitar que aconteciera una tragedia, pero en esta ocasión ya no pudieron hacer nada. Evidentemente, por el horario también nadie se esperaba que suceda esto. Y bueno, la fiscal básicamente ya realizó los trámites correspondientes. Familiares de la joven relataron los antecedentes que habían entre esta pareja. Supuestamente en febrero de este año ellos ya habían terminado, pero seguían, digamos, los hostigamientos por parte de Saracho. Y por otra parte, también los amigos de este joven también fueron a declarar, porque evidentemente el auto que utilizó Saracho para arrollar a la joven Katia no era suyo. Era de un amigo. Ellos estaban en una fiesta horas antes y él, en un descuido, tomó el vehículo, tomó la llave, en este caso, del joven de su amigo y se fue desde Fernando de la Mora hasta la ciudad de Lambaré para cometer el hecho. Pero escuchamos lo que decía esta tarde la fiscal Laura Romero en relación al tema y la imputación presentada. Ellos terminaron su relación en el mes de febrero de este año, pero él seguía hostigándole, hackeándole sus cuentas. Incluso llegó a venir a la casa e ingresó con un arma de fuego. Una serie de cosas que ocurrieron a lo largo de estos meses. Fue asistido por un defensor público. En principio nos dijeron que iba a tener un abogado particular, pero finalmente no. Finalmente le llamamos al doctor Fermín Bogado, que es el que le está asistiendo ahora mismo. ¿Usted ya firmó una imputación fiscal? Sí, está ya firmada la imputación ahora mismo. ¿Bajo la carátula de feminicidio? Así es. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué él violó un arresto domiciliario? ¿Eso en qué unidad fiscal se estaba teniendo en cuenta? ¿Cómo fue ese proceso? Estoy pidiendo los antecedentes ahora mismo porque no dispongo yo de qué unidad. Era lo que sí tengo, es el oficio que me fue facilitado por la policía, ¿verdad? Que ellos tienen en su sistema de que él estaba con arresto domiciliario de fecha 26 de febrero. Ya se le había dado en atención permanente. O sea, quiere decir que él ya estuvo detenido, pasó por todo un proceso también. ¡Suscríbete al canal!